Hola que tal, nosotros somos Apolo 7 Y acá van 4 cosas acerca de Marty Friedman y Apolo 7 La historia si es como la cuenta Apolo 7 Tanto 1 Marty Friedman es originario de Washington DC Pero está radicado en Japón Como por ejemplo usted, que es de San Diego De la hermosa villa de San Diego De Ubaté A mucho honor Capital lechera de Colombia, papá Pero está radicado en Zipaquirá Si, o sea es como Marty En una forma pero como en sentido contrario Como no tan pro Pues más o menos Ni muy muy ni tan táctil Tanto 2 A la edad de 14 años Después de ir a un concierto de Kiss Cogió la guitarra y aprendió a tocar de manera autodidacta Y hoy en día es de los más grandes guitarristas de todos los tiempos Autodidacta como Juli No, 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 no Un momentico, yo sí estudié Yo tengo mi tarjeta profesional Respeta hermano Autodidacta en la guitarra Ah, sí, 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 bueno Qué pena, qué pena, qué pena Me exalté Oiga Juli Dígame licenciado Licenciado Gracias Tanto 3 Apolo 7 le regaló a Marty un instrumento típico de la música colombiana Sí señor, un tiple y se puso muy contento Y esta es la historia real, verídica, sin censura de cómo llegó un delicado tiple a Juli Primero imagínense a Juli y pónganle un chuzo en la mano Uy, ¿para qué un chuzo? Pues porque con un chuzo fue que cortó el icopor para envolver el tiple Ah, sí, sí, sí Listo, y pongan a Javi Y una cinta de esas todas bastas en las manos Y las cejas bravas ¿Y por qué bravas? Porque usted siempre está bravo y ese día estaba bravo porque le tocó encintar el tiple y no quería Ah, pues sí, ahora pongan a Steven Eso es, ¿y qué me va a poner? Pues nada, porque como raro usted no hizo nada ese día Ah, tan chistosito Bueno, el caso es que así empacamos el tiple Después, aunque no lo crean, nos tocó coger lancha Submarino Avión Transbordador espacial Bicicleta S-I-T-P Uy, sí, ese no estuvo chévere la verdad Uy, sí, ese no estuvo chévere Pero bueno, finalmente llegamos a Japón a la casa de Martín Le entregamos el tiple Y tomamos tintico con él en la casa Ah, sí, sí, mientras esperamos la flota para volvernos pacifas Sí, ya me acordé, ya me acordé Casi, casi, casi 100% seguro De hecho, puedo jurar que eso lo enviamos por 4.72 Bueno, pero si ustedes dicen que la historia es así, bueno, yo les creo Martí Friedman cree en el rock latinoamericano e hizo una canción con una banda colombiana Con Apolo 7 No jodas a lo bien Uy, qué cerdo Pues sí, con nosotros Ah, sí, 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 sí Es que aún no me la creo Y va a estar disponible en YouTube, en Deezer, en Spotify, en Apple Music y en todas las plataformas digitales El próximo... No, que lo cuente Martí Bueno, bueno, sí Que lo cuente el propio Martí Friedman ¡Gracias! 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 Yo, what's happening everybody? It's Martí here Just have a very, very happy announcement I did a song that I've always wanted to do It's in Spanish It's a famous song called Enes Tu And I've always wanted to do this song And I just wanted to play something from my heart To all my Spanish-speaking friends and fans all around the world You've been such an important and such a wonderful part of my life for so long Oops For so long And just really wanted to put it all together in a song And finally, I got a chance to do it with my friends in Colombia called Apollo 7 They did a great arrangement of the song And they sang so fantastically on it and played so great And check it out, it's coming out on May 29th And I really, really hope you like it May 29th, YouTube, all the other social platforms Check it out You'll dig it Thanks Se me metió un Martí en el ojo Me voy a dejar crecer el pelo así Quiero aprender a tocar guitar Quiero ir a Japón Mientras ellos siguen sentimentales Acá nos preparamos para el 29 de mayo Eres tú de Martí, Fredman y Apolo 7 Recuerda suscribirte al canal Y seguirnos en todas nuestras redes Y seguirnos en todas nuestras redes